Bueno, vamos a ir empezando el streaming. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Y vamos a seguir con el modo historia de Harry Potter Magic Awakened. Vale, vamos allá. Social 2. Recompensas de inicio de sesión pendientes. Vale, nos juntamos tus recompensas de inicio de sesión. Vale, dos llaves. Perfecto. Vale, pues eliminar. A ver cómo podrá la siguiente carta aquí. Recibir. Vale, la vamos a equipar ya. Nos acaban de dar una escoba. Perfecto. Bueno, justo ahora íbamos a las clases de... A las clases de vuelo. Vale, cartita épica. Imita el movimiento de una mantícula durante 10 segundos en los que tu velocidad de movimiento aumentará y no se gastarán cartas de movimiento. Excepto aparición y moto de Hagrid. Vale. Ya veremos si la usamos. ¿Qué más nos han dado? Escarbato. Invoca un escarbato para que busque tesoros. Periódicamente el escarbato encontrará una moneda de oro que te restaurará un punto mágico a costa de tu salud. Vale, aquí hay un botón para recibir todo y otro para borrar todo. Veo. Privacidad... Hablar y tal y cual. Venga, fuera. Me piro de aquí. Pasillo del castillo. Y vamos a aprender a volar entonces. A ver qué nos dice el cuadro. Vale, no tengo muy claro de dónde tengo que ir. Aquí el Marco tiene las mejores vistas del castillo. A ver si nos lleva directamente ya, que nos evita andar a pasear. Vale, el otro día... Que tirón me ha metido ahí. El otro día no pudimos hacerlo porque tenía que descargar. Solo un poco más y luego la libertad. Seguir más y más. No podemos esperar. ¿Robin? ¿Estás bien? ¿Estás mutando a ti mismo? ¿Estoy? Perdón. Estoy solo emocionada por las lecciones de volar. Deberías también. De hecho, no sé mucho de volar en los brazos. ¿De todo? Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a comenzar, ahora mismo. Vale, venga, vamos. La verdad que aún no he explorado el castillo. Ten curiosidad por saber cómo lo han colocado todo. Intenta volar fuera del gran comedor. Bueno, hablamos con Robyn. Primero, guarde las manos y pulga a tu brazo. ¡Vamos! Ahora, climb on. Y cuando estás listo, puse el brazo. ¡Como esto! Vale, le vamos a montar. Bueno, entonces aquí... ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo subo? O sea, si lo doy aquí... O sea, si lo doy aquí, no se puede jugar hacia arriba y hacia abajo. ¡Ah, vale! Que tengo que ir moviendo la cámara. Vale, vale. Vea al horizonte si te sientes miedo. ¡Eso te ayuda! Creo que he escuchado algo ahí. Vale, ahora está volando automáticamente solo. Venturando en el bosque es una mucho mejor manera de aprender que ponerle tu nariz en un viejo libro. ¿Verdad, crees que volveré en tiempo para el quidditch? ¡Hey! ¿Vas a ver la danza? ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que decir! ¡Ya lo hiciste! ¡El choc fue genial! ¡Eres el mejor estudiante que nunca he tenido! ¡De supuesto! ¡Mi única otra vez estaba en el bosque, así que... ¡No pensaba que no me gustara volar tan mucho! ¡Gracias, Robin! ¡Eres un gran profesor! ¡Mi placer! ¿Quieres volver? ¡Verdad! Bueno, esperaba que tuviera una cámara para capturar el momento. Vale, pues seguimos con la historia. Así nos van dando nuevas cartas. Avanzaron por las historias del anuario para obtener abundantes recompensas de evento. Perfecto. No puedo hablar con ella, ¿no? Vale, bajamos a la hora de herbología. No sé dónde está, pero creo que podemos ir directamente dándole a la misión en tránsito. Vale, así nos ahorramos tiempo. Un momento. Sigo oyendo el ruido de fondo. No, ahora parece que paró. Pues parece que no, me saco para afuera. A ver, se puede ver el mapa más grande. Ahí estamos. Vale, Hogwarts. Luz de duelo. La habitación arriba. ¿Y dónde está el aula de herbología? Es más, le doy y me mando para afuera. Igual están las afueras. Vamos. Escova. escoba vale está aquí vale está aquí